Sean muy bienvenidos una vez más a otro video de Arkham World En esta oportunidad tenemos al Pac-Man de Justice League La marca Mafex Ante todo he de aclarar que este es un bootleg No es el original Si bien es un muy buen bootleg Lo podrán ver bastante en lo que es Mercado Libre y demás Es un muy buen bootleg Ahora vamos a echarle un mejor vistazo Pero bueno, muchos accesorios Muy buenos materiales La verdad que hay muchas alternativas para lo que es Neca y Mafex en bootlegs Que obviamente en precio-calidad conviene Además, si ustedes pueden conseguir el original Toda la vida vayan por el original Pero para quienes vivan en países como yo Que las figuras valen un ojo de la cara Y que quizás una alternativa de estas cumpla bien su función Bueno, quizás eso es una buena idea Por la parte de enfrente tenemos Justice League Con los símbolos de todos los superhéroes Podemos ver todos los accesorios que trae La figura Una imagen de la figura de acción ahí abajo Una imagen de Ben Affleck enojado Batman action figure Mafex número 056 Bueno, por el costado lo mismo Mafex Ahí con la otra cabeza Un accesorio ahí enojado Batman Se me está abriendo la parte de arriba Al visto ya estaba abierto Como ya saben Como ya sospecharán Pero bueno No hay mucho más para ver acá arriba Lo mismo de siempre Acá una imagen en el otro costado de la figura Cuerpo completo La verdad que me gusta mucho, mucho esta figura A pesar de no ser una original Y por supuesto en la parte de atrás Más poses de la figura que nos compete Todos los accesorios Pueden ver Hay un texto en japonés Chino, no sé qué es Parece original Porque uno no sospecharía que es Bootlet O sea, tiene todo lo que tiene que tener En cuanto al logotipo No veo el logotipo de DC Por ningún lado Ni de Warner Bros Ah, no Miento, miento, miento Acá está Sí Ahí está el logo de Warner Dice Marca registrada Todos los Personajes relacionados Y elementos Son marcas registradas DC Warner Bros O sea Hasta la caja es muy fiel A lo que es realmente La caja del De este Batman O sea, está muy muy bien No sé el material de la caja Tendría que compararlo con el original Pero bueno Por supuesto No lo tengo Lamentablemente no lo tengo Así que bueno Vamos a sacarlo de la caja Y vamos a echar un mejor vistazo A Batman de Mafex Un segundito Que ya volvemos Para no perder tanto tiempo Hablando de los accesorios Uno por uno Pueden ver que trae Muchísimas manos intercambiables Puños cerrados Manos Abiertas Manos para sostener El Batarang O una granada O el arma este Que lanza granadas De Batman vs Superman Pero bueno Tres Batarangs Granada de humo Como les dije La figura Con su cabeza alternativa Y bueno Son muchos accesorios Así que quizás Era mejor filmarlo De esta forma Para no No hacerlo muy largo Con los accesorios Digamos En el Apoyados En la mesa Pero bueno Volvamos a lo que es la figura Una vez fuera del blister Como pueden comprobar La figura incluye Una base ajustable La típica base de Mafex Que es para enganchar En lo que es la La cadera En la cintura O bueno En esa zona Digamos del torso Son esas bases Translucias Está bastante bien Fíjense que si Lo sacamos Lo único Al ser bootleg Se nota que Por ejemplo Este tornillo Está muy flojo Y yo probé De ajustarlo Pero ya Como que está Medio vencido Este no Este de acá Está más Más firme Pero bueno Esto es Las clásicas Base Yo la uso mucho Para figuras de Superman Para tenerlos elevados En el aire O un Shazam Si Como que están volando Pero bueno Esto se saca Y se puede colocar Por ejemplo acá Si Pero bueno Nada que Ustedes no conozcan La figura en si El defecto Que tiene Yo no sé Como es El De Mafex Original Pero esta figura Si bien para hacer Una réplica Está más que correcta El traje es demasiado Oscuro Es negro Prácticamente Y sabemos bien Que en Justice League El traje no es negro O sea es Un gris oscuro Como podemos ver Y de hecho Es un negro brillante Eso es el problema Que yo tengo con esta figura Fíjense que Está bien Es más negro El logotipo en el pecho Pero Si vemos en la caja La figura debería ser Un gris Un poco más clarito ¿Sí? Pero bueno Tampoco podemos pedir Mucho Para un bootleg Yo sé que el traje De Justice League Es mucho más oscuro Que el de Batman vs Superman Pero esto ya es demasiado Debería ser así Pero bueno La cedera sí Es impresionante Tiene muy buenos detalles Pueden apreciar El dorado en el cinturón La cara Inclusive la cara Que no es Cualquier cosa O sea está bastante bien Fíjense que parece Como que los ojos Están más adentro De la máscara Y están Tienen como ese maquillaje Alrededor La capa Es un material buenísimo Parece como un cuero Es gigante Fíjense Se puede abrir Bastante Tiene esa especie De La típica Batman La capa de Ben Affleck El Batman de Ben Affleck Que tiene todo eso Como roto en la punta Es una capa Muy muy buena Fíjense La sombra Que proyecta en la pared Y por dentro Es más suave Es una tela Como un poco más suave Y no tan brillosa Pero bueno Pueden ver ahí Los detalles Tendría que ser un mate Así Como este color Que tienen Lo que serían Los pañales Los calzones De la figura Un color mate Más de este estilo Y no tan brilloso Como acá En las piernas Y en la espalda En los brazos Pero bueno Pueden ver los detalles Ahí de los guantes En esta mano Tengo Puse una mano abierta ¿Sí? La verdad Que es una muy buena figura Es un bootleg Que vale mucho la pena Vean las botas Tiene abajo también esculpido Para hacer un bootleg Está súper súper bien La calidad Los materiales Se sienten firmes Este Claramente Es muy dinámica La articulación Ahora la vamos a ver Sobre todo Con tantos accesorios ¿Sí? Tenemos para elegir Muchísimo Los batarangs El gran no el gan El arma de Batman Versus Superman Que no sé qué hace acá Pero bueno Y Les quería mostrar Más que los otros accesorios Que ya los han visto En otros videos Porque yo los uso En otras figuras De Lo que es DC Multiverse De Mattel La otra máscara La otra cabeza Perdón ¿Sí? Que quizás no está Tan tan bien Pero bueno Por lo menos Mostrando los dientes Para tener algo distinto Este está un poco más serio No tan enojado ¿Sí? Ahí tenemos a Batman Sumamente enojado La verdad que está Súper bien la figura Vale mucho la pena Y es de calidad Como les digo No es O sea Todo se siente de calidad Los accesorios Lo que es Bueno Las manos Todo La capa No se siente Que sea un producto Deficiente Está muy muy bien Fíjense Todos los detalles En los guantes Acá en la parte De estas tiras Amarradas La verdad Y sobre todo Me encanta la capa A mí Quizás es demasiado larga Porque cuando lo apoyamos Fíjense Que se levanta Es como que Toca el piso Y vuelve a A levantarse Debería quedar Más o menos así Pero bueno Articulación Rápidamente Tenemos Muy buen rango De movimiento En la cabeza Hacia todos los lados Además del cuello Si ustedes se fijan El cuello También está articulado Porque es una pieza aparte Yo quizás debería Ahí está Fíjense Bueno No sé si se aprecia mucho Pero el cuello se mueve No solo La unión de bola Sino abajo La base del cuello Eso está Muy muy bien Vamos a ponerle la cabeza Que nos muestra los dientes Nuevamente Los brazos Por supuesto Van hacia afuera Si Hasta ahí nomás No mucho Una unión de bola simple Que también le permite Ir hacia arriba Y hacia abajo 360 grados Por supuesto Tenemos un giro En el bíceps Como Mattel Doble articulación En el codo Eso está muy bien Para dar codazos Si Está muy muy bien La doble articulación En el codo Tenemos por supuesto Una bisagra En lo que es el puño En la mano Así como un giro De 360 grados Si También tenemos Muy bien disimulado Acá La articulación Del torso Si Pueden ver ahí Que lo estoy moviendo Quizás no se mueve tanto Pero bueno Es una unión de bola Porque permite giro Así como Hacia atrás Y hacia adelante Y tenemos otra En la cadera Que no es unión de bola Sino que simplemente Gira Pero bueno Permite demasiado Movimiento No nos podemos quejar Los pies van hacia adelante De esa forma Ya como Queriendo girarse Tenemos Esto le llaman Drop inch En inglés No sé como se dice En castellano Cuando La pierna puede bajar Para ir más Derecha hacia adelante Si Y después la volvemos a subir Y ya Disimulamos Lo que es esta zona Tenemos doble articulación En la rodilla Por supuesto No tenemos giro En lo que es Esta parte Pero bueno Tenemos Giro en el pie 360 grados Hacia arriba Y hacia abajo También hacia los lados Y por supuesto Articulación En el pie En la punta del pie Si O sea Articulación No le falta A este Batman Es claramente Uno de los Batman Mejor articulados Que yo tengo Por lo menos Si Además No molesta Al tener capa de tela No molesta Para lo que es Las distintas poses Porque Si tuviera una capa de plástico Obviamente Que sería Mucho más difícil Pero bueno Mayfax no hace capa de plástico Según yo tengo entendido Así que No sería un problema Eso Una compra Una compra muy recomendada Es fácil de conseguir Esta figura También viene Lo que es El traje táctico En versión bootleg Ese no lo he visto Creo que Lo que no me gusta Es ese Batman La versión bootleg Del traje táctico Es como verde El traje que se ve Debajo de la armadura Que debería ser Gris oscuro Tirando medio azul Es como un color Medio verde Entonces no me gustaba Me gustaba más este No digo que nunca Lo vaya a comprar Pero Por ahora No No lo haría Como pueden ver La capa está Muy muy bien Podemos hacer Muchísimas cosas Tipo un look Como el hacer animada Si Es una gran figura Y está muy bien Como metieron la capa Debajo de la máscara También Fíjense que está agarrada Ahí Si Está agarrada ahí abajo Queda muy bien Así que bueno Si la pueden ver Se la recomiendo Tienen muchísimos accesorios Para tenerla en display Les vuelvo a mostrar Muchísimas manos Para personalizarla Por supuesto La cabeza alternativa Ya más Un Ben Affleck Enojado Que no se ve bien Pero bueno Este Les recomiendo muchísimo La figura Si la pueden ver A buen precio No lo duden Así que bueno Con esto me despido Ya con esto Así que ahora Terminamos lo que es Justice League Me he olvidado Que tenía esta figura Por eso no estaba En los videos anteriores Dije que ya terminábamos Con Liga de la Justicia Y pequeño detalle Tenía Batman de Mafex Pero bueno Muchas gracias Por ver el video Y será Hasta un próximo video Acá en Arkham World Chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!